Hola plebes, bienvenidos a un videíto más, gracias por acompañarme. Pues ahora les traigo un video, como ven, de una pequeña mejora a mi sala. Y cómo puedes darle una segunda oportunidad a esa mesa, pues yo les voy a dar un tip. Entonces, pues aquí, miren, les estaba diciendo que compré esa verdura. Bueno, mi hijo me la trajo del tianguis, fueron como 150 pesos en esa verdura que me trajo. Pero pues aquí, miren, iba apenas a comenzar a ver qué es lo que iba a hacer. En este pedacito voy a poner la tele y voy a tratar de dejarlo un poquito decente para que mi hijo, pues ahí, se ponga a jugar, vea sus películas y todo. Entonces, voy a hacer algo que tengo mucho, yo no uso realmente la sala y ahora, pues sí le quiero dar un poquito de uso. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer en este pedacito tan pequeño? Pues todo se puede. Entonces, dije, voy a acomodar este sillón, que la verdad sí está muy grande para esa área, pero es muy cómodo. Entonces, dije, pues bueno, lo voy a dejar porque tengo otro que es más chico, es de dos, que lo tengo con mi mamá, pero este se me hace más cómodo. Entonces, pues no, mejor lo vamos a dejar. Y como me estorba mucho ese aire y no he podido instalarlo, dije, pues lo vamos a usar de mesa por lo pronto. Vamos a utilizar lo que ya tengo, pero para mejoras. Entonces, lo poquito que le hagamos, créanme que va a ser de mucho, mucho beneficio para nosotros. Entonces, pues aquí me puse a limpiar para que mi hijo pintara la pared esa donde vamos a poner la tele. Y pues él empezó a hacer todo eso. Me dijo, yo la pinto esa parte. Y pues bueno, entonces, aquí vamos, les voy a pasar un videíto de todo lo que vamos a ir haciendo, de todo lo que voy moviendo y que vamos a ir pintando. Bueno, en este caso mi hijo va a ir pintando. Así es que los dejo con esta partecita y ahorita continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues aquí ya quedó la televisión, ahí batallamos un poquito con los, con los hoyitos porque los de arriba no, no entraron totalmente, pero sí quedó bien ahí. Entonces aquí pues ya puse el aire esta parte, recuerden que lo vamos a utilizar como de mesa, entonces este pues estaba viendo ahí como le hacía, donde lo acomodaba y todo, ¿no? Pero pues aquí ya andaba limpiando todo el sillón, toda esa parte. Y dije, pues ¿cómo tapo ese donde tengo los térmicos y todo eso? La verdad no he comprado la tapa. Por una cosa o por otra no la he comprado. Dije, y tenía contact, papel contact. Dije, ah, le voy a poner a ver si queda bien. Y pues creo que sí quedó, miren ahí, ese es un tip. Ese es por mientras, no, porque le voy a comprar la tapa. Necesita tener la tapa ahí de los contactos. Entonces, pero me acordé que tenía ese papel contact que hace mucho había comprado en chain y no lo había utilizado. Ahorita estaba viendo cómo poder hacer, dónde pongo el sillón, que no estorbe esto y el otro. Pero aquí, miren, pues ya me puse a limpiarle ahí cuando, porque quedó con yeso cuando me lo pusieron. Entonces dije, le voy a limpiar bien esa partecita para pegarle el papel contact. Dije, espero yo que quede bien. Y la verdad, pues ahí se van a dar cuenta que sí quedó bien. Pero pues igual es por mientras, porque necesito comprarle esa tapa, es muy importante. No puedo tener los cables así. Y pues de una vez aproveché aquí, me puse a limpiar el, 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 el coolercito este, porque a este se le echa agua. Y puede echarle agua y hielo y ya te echa el aire frío. Entonces este, y pues aquí ya lo, lo iba a recortar y todo para poderlo poner. La verdad que uno se lo tiene que ir ingeniando una cosita u otra, ir haciéndolo, ¿no? Para que se vea lo mejor posible, que, que estemos cómodos y todo. Entonces como que eso sí te quita, haz de cuenta que es como visualmente, sí, sí te quita, sí. Entonces dije, lo voy a tapar y créanme que quedó muy bien. Entonces fue buena idea que, que le haya puesto por lo pronto esto. Pero yo sé que pronto tengo que comprarle esa tapa para ya ponerle la tapa que debe de ir. Entonces le quité el papel en la pura orillita nada más, en el medio no. Y pues dije, lo voy a pegar, no muy pegado, así que quede un poquito flojo para que no vaya a hacer algo ahí en los cables. Y pues quedó perfectamente bien. Que se ve medio raro el cuadrito ese, pero bueno. Miren, plebes, así es como nos quedó. Y pues son varias cositas que me hacen falta hacerle. Como por ejemplo, comprar la tela para ponerle ahí, como la, la mesita que voy a, que voy a agarrar. Este, esto también ocultar estos cables con unas tiras que venden en Home Depot. Y este, y pues aquí hay más o menos quedó la caja esa. Y este, y pues el espacio es lo normal. Lo que sí es que va a quedar muy justo, pero realmente son pocas las veces que entramos por esa parte y todo. Por eso yo quería el otro sillón, pero después mi hijo, me dijo mi hijo, mamá. Es que a veces vienen tres, cuatro amigos. Y pues sí, este, apenas cabemos en este sillón. Ah, bueno, dije, pues ese le voy a dejar. Entonces, pues así, pues ya la verdad quedó bien. O sea, por lo menos diferente. Y pues ya le vamos a dar el uso que realmente es, la verdad mi casita es chiquita. Entonces hago todo lo posible porque, por tener todo y que se vea un poco mejor. Porque pues sí es una casa pequeña. Pero todo le podemos hacer. Hola, plebes. Les estoy haciendo aquí un videíto extra porque, miren, ahí luego les voy a decir que me puse. Pero hagan de cuenta que la piel me quedó bien brillosa, bien bonita. Luego les voy a decir qué fue lo que compré para recomendárselos. Pero primero lo estoy probando. Ahora sí que soy la que prueba para decirles si funciona o no. Todavía sigo con mi muela. Ah, compré esto, miren. Compré esto en la Parisina. Me arranqué a comprar esto, miren, papel de este. Porque se lo voy a poner a la silla. Ya saben que... Ay, ¿dónde se ve? Así. Se ve muy oscuro. Ahí está. Este es que ya es tarde. Y miren, compré dos metros a la silla, dije. Se lo voy a poner a la mesa. Después se les voy a decir cómo se lo voy a poner. Pues es fácil, normal como todo. Pero también compré este pedacito, este medio metro de tela. Miren, está muy bonito. De ese delgadita. Pero es para el medio de las... Ay. Miren, de esta compré medio metro nada más, miren. De esta. Medio metro compré para la cortina que está ahí en la entrada. Porque ahora como puse ahí lo del sillón, sí se ve para adentro. Entonces compré nada más medio metro. Y compré uno y medio de esta tela también que está muy bonita, miren. Pero esta nada más es para ponerle ahí al aire, para que no se vea tan feo. Creo que debía haber comprado un color más fuerte, pero bueno, da igual. Entonces esto es lo que voy a poner ahí. Y me va a faltar estas dos cosas, pero se los voy a grabar en otro videíto. Que les voy a pegar aquí junto con este. Les voy a grabar junto con este para que lo vean. Así es que sigan viendo el video. ¡Gracias! 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 Leves, pues, como ya vieron, ahora seguimos con la mesa. Cualquier mesa que tengan ustedes le pueden dar una segunda vida. Como este es mi caso, esta es una mesa normalita de plástico, pero que ya tiene mucho tiempo, pues así normal. Entonces dije, le quería dar otra que se viera diferente. Y qué fue, pues, fui a Parisina, a tiendas Parisina y compré tela, perdón, compré papel contact, que lo puedes utilizar para mesas. Me di cuenta que lo puedes utilizar para las puertas, para la pared, para el piso, para lo que tú quieras. En este caso dije, voy a forrar la mesa y la verdad no me arrepiento porque me gustó mucho, mucho cómo me quedó. Ya le di una segunda vida a esta mesita y ya nada más, pues, voy a comprar dos sillitas que ya vi en Muebles Dico porque, como se darán cuenta, pues, no me cabe más, no me cabe un comedor grande. Entonces dije yo, no, no importa, prefiero tener así nada más esta mesita con dos sillitas y, pues, tener cómodo ahí el sillón mejor para ver la tele y todo. Entonces, la verdad, tienes que hacerlo con alguien porque sí se ocupa una ayuda porque se pega y esto y el otro por otro lado, pero la verdad, muy bien. Yo se los recomiendo muchísimo que le den a lo que ustedes quieran, alguna mesita de madera, lo que sea, le pueden dar una segunda vida y pegarlo o a las repisas, las repisas que ustedes quieran, que de hecho me hizo falta la repisa del baño que la quiero forrar con esto y les va a quedar súper bien. Aparte me gustó este que tenía tonos grises y cafecitos y dije, pues, este voy a agarrar. Pero sí, ya con una ayuda de alguien sí es fácil ponerlo y queda muy, muy bien. La verdad, se los recomiendo mucho en tiendas parisina y el metro te sale como, creo que 60 pesos, 70, no me acuerdo muy bien. Pero aquí se los dejo todo lo que hice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!